Dos muertes, Angelisi y la dirigencia de Boca festejaron el día del amigo con Los Barras. Angelisi y Los Barras. Te conozco, no te conozco. Hay un nivel de hipocresía en torno a lo que pasa en el fútbol que es sorprendente. Igual cambian un poco las cosas. Ponerle ayer, Angelisi dio una nota con Tene y dijo que sí, que conocí a Los Barras. Me preguntaron, yo estuve hace poco declarando si yo conocí a alguno, le dije que sí. Hace muchos años que estuve en el club, hace muchos años que lo veo a veces en los playones del club, a veces lo veo en la pileta del club como socios. Pero el 22 de febrero de este año en una nota con Clarín dijo que en Boca no había barras. Clarín, 22 de febrero de 2013. Angelisi, no hay barras en Boca. Cuando a mí me preguntaron, yo estuve hace poco declarando si yo conocí a alguno, le dije que sí. Angelisi y el derecho de admisión. Vos pasás. Y vos también. ¿Va a haber derecho de admisión en el próximo partido? ¿Con qué derecho yo puedo decirle a una persona no entrar si no tiene una causa judicial y son socios del club con la puerta al día? A nosotros se nos hace muy difícil ponerle preventivamente, porque no nos gusta la cara, el derecho de admisión. ¿A quién prefieren los dos? ¿A Diceo o a Martín? A la familia Oquencia. Nosotros lo que no vamos a hacer es recibir a las barras en el club. A nosotros se nos hace muy difícil ponerle preventivamente, porque no nos gusta la cara, el derecho de admisión. ¿La gente de Boca sabe quién es? ¿Sabe que es barra brava? ¿Saben quién es? Sí, sí, sabemos quién es. Y claro que si nunca nié que nosotros no conozcamos quiénes son los que pertenecen a la barra. Me refieren y dicen, ¿por qué no pongo el derecho de admisión? Primero, ¿a quién se lo pongo? Yo conozco los que conocen todos que salen mediáticamente, dos personas, Mauro Martín y uno más. Nunca nié que nosotros no conozcamos quiénes son los que pertenecen a la barra. Cuando lejos es igual a muy cerca. Un día triste para todo el fútbol argentino, que una vez más tenemos que lamentar víctimas de estos inadaptados. Pero nosotros tratamos de tenerlo más alejado del club. Cuando a mí me preguntaron, yo estuve hace poco declarando si yo conocí a alguno, le dije que sí. Hace muchos años que estuve en el club, hace muchos años que lo veo a veces en los playones del club, a veces lo veo en la pileta del club como socio. Ayer en la previa a Boca San Lorenzo, un brutal enfrentamiento entre dos facciones de la barra brava de Boca dejó dos muertos y más que nunca se cuestiona el apoyo y la connivencia entre la dirigencia y los barras. Ya vimos que el presidente Genese Angelisi los conoce más que Monte Arroca Salvo, pero para entender mejor cómo funciona el circuito, escuchen cómo el vicesegundo, Juan Carlos Crespi, se refiere al actual jefe de la 12. ¿Usted cree que en Boca no hay barra brava? Yo creo que no. ¿Auro Martín, por ejemplo, es un barra brava? Para mí no es un barra brava. ¿Qué es? Es un hinchado de servilla calificado. Hay que analizar qué es un barra brava. ¿Qué es un barra brava? Yo le pregunto a usted, ¿qué es un barra brava? Porque... Que produce desorden, que tira piedra, que no deja en paz a la gente. Que delinque organizadamente, que por ejemplo cobra los estacionamientos cerca de la cancha, que revende entradas, que está arreglado en los estadios para los recitales. Claro. ¿Boca no tiene eso? No, porque nosotros no sabemos recitales. ¿Cómo que nos avina ese rato? ¿Tocaron ahí? Sí, bueno, pero ¿cuánto hacen? Si no vuelvo a bici, lo agarra brava ahí. La primera vez que toqué, vinieron todos los de la 12. Sin ellos no se puede hacer un concierto porque controlan los aparcamientos, controlan las coimas, controlan las entradas, todo. Yo entonces no lo sabía. Sabina y Sarra tocaron ahí. Sí, bueno, pero ¿cuánto hacen? Bueno, lo viste, lo agarra brava ahí. Al año siguiente volví a tocar en la cancha de Boca, pregunté por ellos. Estaban todos en la cárcel, vinieron otros. La nueva directiva. Yo me río, pero no es tan gracioso. El de la cárcel era Rafa Diceo. Y la nueva directiva, el tal Mauro. Porque nosotros no sabemos recitales. Lo viste, lo agarra brava ahí. Viendo cómo Sabina sacó a la luz la movida de los recitales en Boca, pienso más en Ricardo Iorio que en Clemente Rodríguez. Es la última vez que Sabina, escuché, Sabina y Serrat, hicieron un concierto en Boca. Le dijeron, bueno, hay que poner una launa para que el perecesper no se rompa porque nosotros tenemos que jugar el solmigo. Nosotros la traemos de España, dijeron. Se fueron ellos. Y envolviendo la lonota, estaba la falopota. De todos los 18 kilones. Y bueno, ¿qué va a ser? Volvamos al que comparte Playón y Piscina con los calificados del Paravalancha, también conocido como el Poncio Pilatos del Balompié. Son responsables. Tenemos la cuarta parte de responsabilidad de los dirigentes. Sí, sí, eso está claro. Sí, la cuarta parte mayor la tiene el Estado, sin ninguna duda. Lo van a ver el tiempo. Muchas hinchadas que se financian. Que más que hinchadas son pymes ilícitas que se financian a través de los negocios paralelos que se generan en un partido del fútbol donde la dirigencia, si no está involucrada directamente, por lo menos mírense a un costado y da un guiño para que esto suceda. Clarín, 22 de febrero de 2013. Angelisi, no hay barras en boca. Cuando a mí me preguntaron, yo estuve hace poco declarando si yo conocí a alguno. Le dije que sí, hace muchos años que estoy en el club. Hace muchos años que lo veo a veces en los playones del club, a veces lo veo en la pileta del club como socio. Después, cuando suceden estas cosas, pretenden que la policía solucione lo que el mismo ámbito del fútbol genere. Y la verdad que eso no es así. Estos problemas los genera el fútbol y debe ser del mismo fútbol donde surja la solución. Esto no es una cuestión que empezó hoy. Esto es una bola de nieve que se viene haciendo desde hace años. Y nosotros estamos decididos a enfrentarla. Hay un juez saliendo a la luz, demostrando cómo se financia una barra brava y la íntima convivencia que existe con la dirigencia. Y también hay que ser sinceros, no solamente con la dirigencia, sino con todos los sectores de la sociedad. Con la justicia, con la policía, con la política, con diferentes sectores de la sociedad. Como siempre, algunos intentaron sacar provecho de la situación. ¡Eh, juez! No, no le digo a Lidia. Me refiero al juez Luis, que tiene esa costumbre de quedar fácilmente en offside. La ley de inteligencia es muy clara al respecto. ¿Me entiende? No se puede hacer inteligencia en organizaciones sindicales, organizaciones deportivas, organizaciones... Pero lo hacen. Pero lo hacen, Berni. Lo hacen con el proyecto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando... Pero en vez de hablarlo en un canal de televisión, si dice que estamos violando la ley de inteligencia, vaya un juzgado y denúncelo, señor. Si usted dice que violamos la ley de inteligencia, vaya un juzgado y haga un juzgado. Es un canal de televisión. Está bien, está bien. Vete a Ale, Berni. Vete a Ale. Vamos a ir contando muertos todos los domingos con un inútil como usted. Vete a Ale. Bueno. Le agradezco profundamente que nos haya detendido. La verdad es que si este es el nivel, por Dios, ¿no? Si este es el nivel de la oposición, por favor. Qué vergüenza. Ojo que el juez que no usa silbato sabe bocha de fútbol. Mirá qué discurso pacífico que no genera violencia. ¿Qué diferencia hay entre el hincha de talleres y el de Belgrano? Que el taller es todo. Y Belgrano es un buen equipo de Bolivia. Y Belgrano es un buen equipo de Bolivia. Jamás aceptaremos la discriminación, salvo esta honrosa excepción a la regla que sigue a continuación. Retomando la discusión sobre el vínculo entre dirigentes y barra bravas, escuchen a Angelisi hablando sobre Carlos Stornelli, jefe de estadio y seguridad deportiva de Boca. Tengo el presentimiento de que Stornelli y un tal Rafa Diceo ex jefe de la 12 estuvieron festejando juntos el día del amigo. Que me va a acompañar como directivo el fiscal federal Carlos Stornelli. Él va a estar a cargo del departamento de estadio y seguridad deportiva. Va a ser el nexo entre el club y la Secretaría de Seguridad. Nosotros lo que no vamos a hacer es recibir a las barras en el club. Por los despachos nuestros en la presidencia del club no entra ningún barra. ¿Usted asistió al casamiento de Rafael Diceo? Yo tengo una amistad con esa familia, la que no tiene nada que ver con mi trabajo. Es un tema personal mío. Y cada uno sabe que dentro del club no tengo amigos. Yo no sé si tengo o no tengo. Tengo amigos que por ahí, eso te da poder. ¿Usted asistió al casamiento de Rafael Diceo? Yo tengo una amistad con esa familia, la que no tiene nada que ver con mi trabajo. Lo bueno no es tener poder, si no tienes el teléfono aquí lo tienes. Paramos la entrevista cuando Diceo recibe una llamada que tiene que contestar. Es Carlos Stornelli, director de seguridad de Vox. Y Diceo me enseña la pantalla complacido, como demostrando su influencia o su nivel de contacto. Lo bueno no es tener poder, si no tienes el teléfono aquí lo tienes. A él, que tiene prohibido entrar al campo, le llama al jefe de seguridad del campo. Para los que están más cerca de Guido Zuller que del mundo del fútbol, les sigo mostrando el currículum del súper coherente Angelisi. Hoy ha demostrado el socio boquense lo que realmente siente. Y le dice que con Boca, la verdad, no quiere que entre la política. En Boca es para Boca. Cuando la política entra por los clubes, el fútbol va a salir por la ventana. Cuando la política entra por los clubes, el fútbol va a salir por la ventana. Para terminar, este tipo de hechos nos tienen que llamar a la reflexión. Sí, todo bien, pero empecemos aplicándoles ya mismo el derecho de admisión al temible coafer de la 12. Con esta le decís, no me peguen, soy Zulú, por ejemplo. Además es absolutamente con unos anteojos negros, con esto. Paso, ningún barra horada me va a pedir absolutamente nada. Así que para pasar desapercibido, a veces hay que cambiar la imagen. ¡Durísimo! 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 ¡Durísimo!